Y lo que decíamos en el comienzo de esta edición, a propósito de la reunión con los gremios docentes, se acordó finalmente que las clases van a comenzar el próximo 5 de marzo y no en la última semana de febrero. Y también se acordó que para la próxima semana habrá un ofrecimiento formalizado de parte del gobierno con relación a cómo se aumentarán los sueldos en forma anual. En primer lugar, remarcar que como acuerdo se ha establecido que el inicio de las clases va a ser para todos los niveles el 5 de marzo, esto es primaria y secundaria especialmente, especial y nivel inicial. Y que el cierre del ciclo lectivo se va a mantener el día 12 de diciembre como estaba pautado en el inicio del calendario escolar, lo cual nosotros entendemos es un hecho positivo. El día martes nosotros vamos a tener una propuesta salarial de parte del gobierno que va a ser tratada en las asambleas de los distintos gremios. Lo que se ha dialogado en el día de hoy, más allá de la discusión de los porcentajes, tiene que ver con los criterios y en este sentido ha quedado claro que la propuesta del gobierno va a ser anual. Es decir, con esto se limita un planteo que habíamos hecho en los gremios de que no se realizará una oferta solamente por el mes de febrero o una suma fija puente o pasar el mes de febrero para seguir discutiendo en otro mes, sino que efectivamente la oferta va a ser como todos los años integral y va a tener un alcance anual sin perjuicio de que obviamente va, a diferencia de años anteriores, va a haber una revisión más fuerte de todos los desfasajes que podría tener. Pero no va a haber sumas puente ni sumas para pasar el mes de febrero, sino que va a ser una oferta integral y que va a alcanzar todo el año, que es lo que le permite a los sectores docentes tener previsibilidad respecto de cuáles son las implicancias que va a tener el salario. También se reunieron en paritarias los estatales, que al igual que los docentes, recibirán el próximo martes una propuesta salarial anual. Sería una propuesta para todo el año y como dijimos en la reunión anterior, contemplando la realidad desde febrero. Estamos hablando de, después veremos la forma en que se instrumenta, pero de una mejora en los ingresos de los trabajadores, que tendrá, insisto, un análisis especial para el mes en curso, pero que lo importante y fundamental que tienen que tener en cuenta los trabajadores es que lo que el gobierno va a formular la semana próxima es una propuesta mirando la política salarial de todo el 2014.